Hola, ¿qué tal? Les saluda Nancy Restrepo y este es nuestro pensamiento para hoy. Toma la vida como Dios la hizo, la vida en la preparación para un destino ignorado. Ese destino empieza para el hombre en el primer escalón del interior de su tumba. Entonces conoce lo definitivo. En lo definitivo hay que meditar siempre en esta palabra. Los vivos solo ven lo infinito, pero solo los muertos lo definitivo. Entre tanto amar, esperar, padecer, disfrutar. Desdichado aquel que solo ve cuerpos, formas y apariencias, porque la muerte se lo arrebata todo. Ama entonces a las almas y así las volverás a encontrar. Si te gustó este pensamiento, compártelo con tus familiares y amigos. También nos puedes buscar a través de Facebook y YouTube o nos puedes dar un me gusta. Que tengan un lindo día.